¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video vamos a aprender a cómo exportar un video en Adobe Premiere Pro, la versión 2020. Algo importante de resaltar es que nada de lo que voy a nombrar aquí es de mención pagada en absoluto. Perfecto. Entonces, algo también importante a resaltar es que para exportar un video en Premiere o en cualquier aplicación, pues hay muchas opciones. Perfecto. Hay muchos formatos, hay muchas configuraciones, que todo depende de lo que usted necesita. Entonces, en Premiere, en cuanto a qué formato usted va a elegir, en cuanto a qué configuración, vuelvo a repetir, depende de los resultados que usted quiera obtener. Pero yo voy a dar aquí como algo, digamos, en cuanto a configuración a nivel general, creo que lo que todos necesitamos cuando estamos iniciando el tema de edición de videos. Entonces, tal vez no sea con lenguaje muy avanzado, tal vez no voy a explicar cosas técnicas aquí muy complicadas. No. Vamos a explicar lo que, pues, prácticamente lo recomendado, sobre todo para internet, para YouTube, para Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que nosotros tengamos ya nuestro video editado, ya completo con todo, entonces nos vamos a ir a Archivo y aquí nos vamos a ir a la opción de Exportar. Exportar. Perfecto. Y vamos a dar un clic donde dice Medios. Como les decía, hay muchas opciones, aquí hay otras opciones, pero si usted quiere un video para, vuelvo a repetir, para pasarlo a la web, a YouTube, a Facebook o pasarlo a un dispositivo, vamos a dar a la opción donde dice Medios, se nos abre esta ventana. Esta ventana es importante que, pues, yo puedo, digamos que redimensionarla, puedo, miremos, puedo cambiar su tamaño, puedo ponerla más grande, hablándola de las esquinas. Entonces, ¿qué encontramos acá? Aquí, por ejemplo, donde dice Formato, todas estas ventanas se pueden también comprimir o todas estas opciones se pueden comprimir si es que en algún momento usted va a exportar un video en Premiere y, pues, no tiene mucha experiencia y le aparece así. Simplemente damos un clic aquí donde dice Ajustes de Exportación, da un clic en ese símbolo menor que y ya se abren el resto de opciones. Donde dice, por ejemplo, Formato, aquí vemos un montón de formatos, vuelvo a repetir. Entonces, ¿cuál es el formato utilizado para la web? Es el H.264, perfecto, o el H.264 es el formato utilizado o es el formato, llamémosle así, más amigable con el tema de la web o es el que más se utiliza. Vuelvo a repetir, aquí hay un montón de formatos, simplemente dependiendo su necesidad o dependiendo de lo que le pidan, pues, usted tendrá que elegir el formato. Entonces, H.264, H.264 es el formato que vamos a utilizar en este video, perfecto. Ajustes predeterminados. Aquí hay un montón de opciones también que, pues, si usted no está seguro, puede marcar la opción de Coincidir con Origen, dos puntos, velocidad de VIX alta, perfecto. Usted puede elegir esa opción. Yo, en mi caso, aquí aparece una opción DUMAR-JUSTRE, por supuesto que a usted no le va a aparecer, perfecto. Le aparecerá cualquier otra cosa, supongo yo que menos DUMAR-JUSTRE. En mi caso, porque yo tengo unos ajustes guardados, que ya voy a explicar cómo guardar esos ajustes y así, para que en el futuro, si usted edita videos constantemente, pues, simplemente elige ya lo que usted tiene preestablecido y no tiene que hacer siempre los mismos pasos. Entonces, aquí, como les decía, vamos a ir acá, por ejemplo, a la parte de videos, acá abajo. Voy a comprimir esta opción. Listo, vamos a la parte de videos. Me dice Ajustes básicos de video. Aquí vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar la anchura y la altura. En mi caso, están desactivados. Si usted quiere cambiar eso, desactiva aquí este cuadrito y ya le deja cambiar los formatos, ya le deja cambiar los tamaños. Entonces, dependiendo lo que usted quiera, vuelvo a repetir, esto es, digamos que esto no es un video que es que todos los videos tienen que ser así. No. Entonces, esto es una explicación muy generalizada, llamémosle así. Sí, entonces, 1920x1080 sería el formato en HD. Entonces, 1920x1080, todos mis videos los utilizo así. Aquí simplemente explicar que si usted quiere cambiar este tamaño por 720 o etcétera, etcétera. Entonces, dejamos esta opción, por defecto viene marcada. Velocidad de fotograma. También, entonces, aquí, velocidad de fotograma. ¿Cuántos fotogramas quiero? Entonces, aquí usted puede elegir la velocidad 60, por ejemplo. Qué sé yo, lo marca acá, pero por defecto viene en 25 fotogramas. Entonces, si usted quiere cambiarlo, miremos que está el más bajito 10 hasta 60 fotogramas. En este caso, perfecto. Aquí hay una opción de orden de campos. Aquí es importante marcar esta opción de procesar a la máxima profundidad. Podemos marcar esta opción, profundizar. Entonces, aquí marcaríamos 60 fotogramas o, dependiendo lo que usted necesite, procesar a la máxima profundidad para que, pues, se aproveche toda la calidad de su video y, pues, salga al final un producto de bastante calidad. Perfecto. Entonces, esto por esta parte. Aquí tenemos otras opciones. Ajustes de codificación. Esto, por lo general, yo no suelo marcarlo, no lo utilizo. Administrando el volumen del color de la pantalla. Esto tampoco lo modifico. Aquí tenemos niveles de luminosidad. Tampoco. Ajustes de velocidad. Obviamente, usted puede modificar absolutamente todos esos campos. Ajustes avanzados. Video de realidad virtual. Si su video es de realidad virtual, tiene que marcar esta opción de realidad virtual. Perfecto. Esto en cuanto a la parte de la imagen de su video. Ahora tenemos acá otra opción que es muy importante. La parte de audio. Perfecto. Entonces, aquí me dice ajustes de formato de audio. Aquí, por defecto, está marcado la opción de AAC. O usted puede elegir MPEG. Perfecto. Yo siempre lo utilizo en la primera opción. Aquí vuelvo a utilizar la primera opción. Velocidad de muestreo. En mi caso, tengo la más alta. Perfecto. Obviamente, que entre más alto todos estos ajustes, pues, su video va a quedar en peso. Obviamente, va a quedar muchísimo más pesado. Va a pesar más. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero, de mejor calidad. Canales. Yo lo suelo utilizar en estéreo. 5.1. Pues, yo no lo utilizo. Aunque sí ya hay muchos audio en 5.1. Calidad del audio. Tenemos que también decirle. Tiene tres opciones. Baja, media, alta. Pues, yo siempre utilizo en alto. Velocidad. KBPS o kilobytes por segundo. Perfecto. En este caso, lo tengo en el más alto. Pero, miremos que tenemos diferentes tamaños. Perfecto. Vuelvo a repetir. Todo esto es dependiendo de lo que usted necesite o dependiendo de lo que le pidan. Perfecto. Si usted edita videos para alguien, etcétera, etcétera. Entonces, usted tiene que adaptarse o hacer lo que ese alguien le pida. En mi caso, digamos que yo soy libre de elegir lo que a mí se me venga a la mente. Entonces, 320. Pues, para sacar lo mejor o para tratar de aprovechar lo mejor que tenga ese video. Ajustes avanzados. En este caso, entonces, preferencia, velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente que aquí, por ejemplo, ajustes básicos, MP4, compatibilidad de flujo, estándar. En mi caso, lo tengo ahí. Subtítulos. Si usted está manejando subtítulos, ya tengo un video en mi canal de cómo subtitular un video. Y tenemos, pues, también Premiere nos da la opción de publicar automáticamente ese video. Pero en mi caso, yo no utilizo esta opción. Perfecto. Entonces, yo considero que aquí lo más importante es la parte de video y la parte de audio. También tenemos aquí la parte de efectos. Perfecto. Si utilizamos efectos. Aquí es importante marcar, entonces, usar calidad de procesamiento máxima. Perfecto, dependiendo su equipo, dependiendo su computador. No interesa el tipo de computador que sea, pero entonces, obviamente, que si tiene una super máquina, dependiendo la duración del video, pues, va a ser súper rápido la exportación. Si tiene un equipo básico, pues, sepa que, pues, va a ser muy lento. En mi caso, pues, tengo un equipo muy básico. Cuando voy a exportar un video de 15, 20, 30 o 50 minutos, se me demora, qué sé yo, 15, 20 horas, para que tengamos en cuenta de que la exportación, si tenemos un equipo básico, pues, va a ser muy, pero muy demorada. Si tenemos una super máquina, pues, seguramente eso va a ser en 10, 20, 30 minutos y ya lo tenemos. Entonces, una vez que yo tenga ya, digamos, que todos los ajustes seleccionados como yo quiero, y, pues, que voy a, digamos, que voy a siempre utilizar esos ajustes, si yo quiero guardar eso para no estar, cada vez que yo quiera exportar un video, estar eligiendo todo eso, damos un clic acá, donde dice guardar ajustes preestablecidos. Damos un clic, aquí podemos ponerle un nombre, el nombre que usted quiera, usted puede llamarle, qué sé yo, como usted lo desee, y yo voy a llamarle prueba, damos un clic aquí en guardar ajustes de efectos, guardar configuración de publicación, si es que usted lo quiere ya publicar siempre a un mismo sitio, pues, le da un clic en guardar ajustes de publicación. Yo simplemente suelo utilizar guardar ajustes de efectos. Listo, vamos a marcar las dos, clic en aceptar. Listo, y miremos que ahora aquí se me marca la opción de prueba, pero también tengo uno que se llama Duma Arjustre. Entonces, aquí Duma Arjustre y ya todo está seleccionado. Aquí, aquí me manda un resumen, aquí me dice un resumen en dónde se va a guardar, cuál es el alto y el ancho de ese video, los fotogramas de ese video, me dice que es progresivo, que está utilizando aceleración por hardware. Aquí me da todo, perfecto. El origen, miremos que el origen me dice que el video es un, el nombre del video, el tamaño de ese video también, 1920 x 1080, 25 fotogramas, progresivo, 48,000 Hz, estéreo, el audio, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí, creo que esto es algo muy básico, importante para nosotros empezar. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Si fue así, no olvides suscribirse, compartirlo, darle un buen me gusta. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.